Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los bésilos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta el La tengo loca con el Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo tu Carmelo y tu mi Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Sube corri en con él Yo me baro Quien te está Quien ve etá Ya te quiero La nationale Te quiero La mége Ventura Me No Felicita Ve 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 Gracias por ver el video.